Nos encontramos en El Hoyo, estamos en el área de inclusión con su coordinadora, con Abril Neculmán y también con una integrante de Adivi, porque este próximo fin de semana, este próximo sábado 15, se va a realizar la cena a ciegas. Abril, contanos, ¿cómo les ha ido con la venta de las tarjetas y cuántos cupos están quedando para poder participar? ¿Cómo estás? Bien, bueno, venimos bien con la venta de las tarjetas, son 35 los cupos que tenemos en el Parador de Hugo, que es un restaurante acá de la localidad, y bueno, nos quedan 8 entradas para vender en la cena. Así que venimos muy bien, muy contentas de poder realizar esta actividad en conjunto con Adivi. Contanos, Abril, ¿cómo surge este acompañamiento de la Municipalidad de El Hoyo? Bueno, con Dora principalmente, que es una vecina de acá de la localidad, nos encontramos a principio de año en una actividad de entrega de bastones blancos, que Adivi también organiza distintas actividades de concientización acerca de la baja visión y la ceguera, y a partir de encontrarnos en esa actividad, bueno, empezamos a coordinar en conjunto, a conocernos, a charlar más, y bueno, tomamos la iniciativa de organizar estas cenas ciegas en conjunto, digamos. Así que, verdaderamente es un desafío, pero bueno, es un objetivo de concientización a la comunidad, digamos, las personas con discapacidad, realmente, bueno, son las que nos enseñan cotidianamente lo que implica transitar con una discapacidad, en este caso visual, o una baja visión, y creemos que es fundamental trabajar en conjunto para, bueno, concientizar al conjunto de la población acerca de lo que implica la baja visión y la ceguera en este caso. Abril y Siempre dialogamos con los municipios de la comarca sobre las pocas herramientas de políticas públicas que tenemos actualmente en la región para la inclusión real de las personas con disminución visual, ¿no? Seguramente sos crítica en ese aspecto y estás tratando de fomentar desde tu área mayores posibilidades, ¿no? Sí, sí, nosotros acá lo que hacemos y una de las herramientas principales que tenemos es el consejo de discapacidad, que se retomó ahora hace poquito, que bueno, en todas las provincias, en todas las localidades, la idea es crear consejos de discapacidad en la que participan, bueno, el municipio y las demás instituciones de la localidad, de las localidades, y trabajar la discapacidad en conjunto, en red también participan personas con discapacidad, Dora es miembro del consejo de discapacidad también, y bueno, ahí nos encontramos a debatir, a charlar esto de las políticas públicas, también demandas concretas que surgen, acompañamientos, y lo bueno que tiene es que también participan personas de demás instituciones que vienen trabajándose mucho, como por ejemplo la Escuela Especial 522 también participa, y nos forman también, y nos explican, nos forman concretamente acerca de cómo trabajar con la discapacidad y cómo en conjunto, bueno, organizar actividades, planificar, bueno, difundir las políticas públicas que existen, digamos, así que en ese sentido sí es un desafío, verdaderamente es un desafío, pero bueno, de a poquito vamos a ir construyendo esto, digamos, que bueno, para toda la sociedad es un desafío la inclusión de las personas con discapacidad, ponerse en su lugar, aprender a dialogar, a charlar, y bueno, a transitar la vida cotidiana, digamos, es muy importante, es un desafío, pero bueno, hay que encararlo y construirlo en conjunto también, eso está claro, digamos, los que más saben son los familiares y las personas que transitan, la discapacidad concretamente, y que la voz se pueda poner en valor, creemos que es fundamental, por eso también esta actividad, digamos, que surge desde Adivi, que tiene que ver con, bueno, transitar una cena con los ojos vendados y viendo lo que implica ser una persona ciega, y es eso, digamos, lo fundamental, lo que tenemos claro es que los que más saben acerca de esto son las familias y las personas que tienen la discapacidad, entonces, bueno, eso, escucharlo, poner en relevancia su voz y su valor, digamos.